Música Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia el programa que te acerca a la vida de nuestra diócesis contada por sus propios protagonistas en la próxima media hora haremos un recorrido entre las parroquias, movimientos, pastorales y asociaciones que hacen a la vida de nuestra comunidad quédate con nosotros, acompáñanos Queremos compartirte más imágenes de lo que fue el Congreso Misionero en Santa Cruz de la Sierra Bolivia también contamos con el testimonio del padre Opeca misionero en Madagascar Música Los hermanos que en este caso ha venido desde Cuba a participar de este Congreso Misionero él se va a presentar y nos va a contar un poquito cómo lo está viviendo Mi nombre es Jean Reyes, soy cubano mis expectativas con el Congreso es precisamente avivarme en los métodos novedosos para evangelizar, para catequizar acá es siempre apisar la fe con tantos hermanos de tantos países que también caminamos juntos y que también queremos evangelizar que queremos florecer el evangelio en nuestros lugares donde nos ha tocado vivir y trabajar en las noches siempre nos reunimos para celebrar la Eucaristía cenar y siempre hacemos un pario, un festín cantamos canciones tradicionales en nuestros países y compartimos nuestra experiencia También les queremos contar a todos nuestros hermanos de la diócesis que, bueno, que Jean es seminarista, ¿verdad? Exacto, soy seminarista, he terminado mis estudios teológicos y Dios mediante, seré ordenado diácono en el mes de octubre Así que nuestro compromiso también, como iglesia misionera de rezar por él, con esta preparación para que Jesús siga formándose con el son misionero y con el son de los pastores Así que, decimos juntos, América en misión El evangelio es alegría Bueno, a los misioneros jóvenes de Concordia, de Entre Ríos, ¿no? Les deseo de todo corazón que sigan con esa fuerza, con ese entusiasmo Porque ser misionero es tan noble, es tan grande, es una cosa tan importante que te hace feliz Porque llevar el amor de Dios a los hermanos Llevar la salvación de Jesús, el amor de Jesús a sus hermanos no hay más grande misión que esa Por eso les doy mi bendición Yo soy misionero desde hace 50 años Así que, por experiencia, les digo Soy feliz, porque Hasta donde pasé Mis hermanos Porque viví a Cristo Lo viví Y lo proclamé también Así que, muchas bendiciones a todos ustedes Los jóvenes de Entre Ríos, de Concordia Fuerza Y nunca, nunca bajen los brazos Siempre adelante El 11 de julio, en el Club Sarmiento Se celebró, una vez más, la misa de sanación Para los enfermos con imposición de manos Te compartimos algunas imágenes Hola hermanos de la Fundación María de la Concordia Esta es una breve reseña De lo que significa para muchos La misa para los enfermos con imposición de manos La parroquia Nuestra Señora de Lourdes Convoca mensualmente A una celebración multitudinaria Como es la misa de los enfermos Con imposición de manos Allí nuestro párroco El Padre Daniel Petelín Junto a otros sacerdotes Que concelebran con él Llevan adelante este encuentro De amor Con Jesús e Eucaristía Los servidores a cargo de la organización Acompañan y distribuyen a las personas Todos los Días 11 de cada mes Entre 800 y 1100 personas Acuden fervorosamente A esta cita Rezando juntos Buscando alivio Para las dolencias que tienen El Salón del Cruz Armiento Es el punto de encuentro De esta celebración Invitamos a todos A la próxima celebración Que se realizará El viernes 10 de agosto Ya que A veces Se dificulta mucho El acompañamiento De los sacerdotes Por las actividades propias Que tiene cada uno En sus parroquias De acompañar al Padre Daniel Sean todos bienvenidos El grupo prematrimonial De la acción católica Organiza y nos invita A una charla sobre Fertilidad y anticoncepción Con la presencia De la doctora Adriana Gobo Bueno, buenos días A toda la teleaudiencia El viernes 27 de julio En el Instituto Profesorado Concordia A las 20 horas Se va a realizar una charla Sobre métodos De control de la natalidad Anticoncepción Aborto A cargo de la doctora Adriana Gobo Que es médica ginecóloga Experta en estos temas En el Instituto Profesorado Concordia A las 20 horas Y la trae el equipo De charlas prematrimoniales De la acción católica El día viernes El día viernes va a ser La charla abierta A todo público Y el sábado Durante toda la jornada Va a ser una charla Para aquel que quiera Profundizar en los temas De control de la naturalidad Sobre todo en el método Billing Una charla informativa Y esa va a ser Con inscripción previa Todo aquel que se inscriba Podrá asistir Para inscribirse Para el día sábado Sería en la página de Facebook De Matrimonios ACA En la ciudad de Federal Los jóvenes de nuestra diócesis Se dieron cita En el barrio Centenario Estuvieron de misión Con la compañía Del padre Nicolás Frigo Te compartimos Imágenes y testimonios Bueno, acá nos estamos Encontrando en la ciudad de Federal Con un grupo de chicos De adolescentes De jóvenes Que estamos viviendo Unos días de misión Unos días de compartir La palabra de Dios De compartir nuestra fe Con nuestros hermanos La particularidad De esta misión Generalmente cuando se organizan Misiones Nos encontramos Para ir a misionar A otros lados A otros lugares Bueno, por ahí La particularidad De estos días de misiones Que estamos Haciendo esta experiencia En nuestra En nuestra misma parroquia Así que bueno También Con esta experiencia linda De personas De otros lados Que vienen también A traernos El mensaje de Jesús Así que bueno Días misioneros Realmente aquí En nuestra ciudad Y eso nos da Mucha alegría Porque sentimos Que la iglesia Es joven Que la iglesia Está viva Que la iglesia Es misionera Me llamo Ángel Y la verdad Que fue una misión Linda Ayer salimos A misionar A la tarde Y ahora salimos A misionar A la mañana Y la verdad Muy lindo barrio Nos atendieron Bastante bien Y la verdad Que la estamos pasando Joya De maravilla Acá en la misión Y espero que Salgan varios frutos De esta misión Bueno Yo me llamo Eugenio Mígens Tengo 20 años Soy preceptor De los chicos De acá Los misioneros Que venimos De Buenos Aires Del colegio San Felipe Apóstol Nada Llegamos el martes pasado Y ya de una Nos encontramos Con un pueblo Que nos recibe Con los brazos abiertos Nada Un pueblo muy dispuesto A charlar Un pueblo que nos recibe Que nos ayuda Nada Por suerte Somos un montón Somos como Son 74 chicos De los últimos Dos años Del colegio Con un equipo De profesores Y catequistas Que estamos acá Acompañándolos Nada Se está dando todo Muy lindo La gente Nos recibe muy bien Se están generando Charlas muy lindas Nada Y podemos ver Cómo nos encontramos Yendo a la visita Del otro Nos podemos encontrar Con Jesús Y nada Eso nos llena Un montón De nosotros También para Poder animarnos Después A hacerlo En nuestras propias Casas Con nuestras familias Tenemos la suerte Que el padre Nico Nos acompaña Un montón Y nos Nos está bancando Y el colegio También que nos prestan El colegio Está muy bueno De nada La suerte De por ahí Tener a Jesús Acá En nuestra capilla Que nos Nos llena de fuerzas Para salir Todas las mañanas Y movilizar tanto Y llegar A la mayor cantidad De casas Que podemos El grupo De misión Joven Es un grupo Parroquial Que se reúne Todos los sábados Y va tratando Diversas temáticas De los jóvenes Aparte Va visitando Un barrio Por año Y hace actividades Dentro del mismo barrio Para Encuentros de niños Encuentros de adolescentes Y vamos Al misionar Vamos invitando A los niños Y a los adolescentes Y después Nos reunimos En la capilla Para tener los encuentros Con ellos Venimos del colegio San Felipe Apóstol Que queda en Don Torcuato Y el colegio En si Tiene una impronta Misionera Muy grande Muy marcada Los chicos Salen a misionar Casi todos los fines De semana Largos Vinieron Vinimos Casi 90 personas 75 chicos Y 12 adultos La renovación Carismática De la parroquia Inmaculada De Concordia Nos hace La invitación Al seminario De vida En el espíritu Bueno El 28 y el 29 Gracias a Dios Vamos a realizar El seminario De vida En el espíritu En Casa Madre Camila El sábado A partir de las 3 de la tarde Y nos van a acompañar En el seminario En el seminario El equipo Diosesano De la renovación Carismática El seminario De vida Es un encuentro Con Jesús Resucitado Un encuentro personal Con Jesús Resucitado Y es renovar Las gracias Recibidas En los sacramentos En los jericó En los jericó Que se realizan En la alabanza Estamos inscribiendo A las personas Que quieran realizarlo Igual Digamos Es como que Ya tenemos Un grupo Importante De gente Anotada Y como se realiza En Madre Camila Es como que estamos Limitados Un poco Con el espacio Estamos pensando Que para fin de año Realizar Un nuevo seminario De vida Que ya sea abierto Acá en el templo O en algún otro lugar Que permita Que concurran Todas las personas Que quieran hacerlos En este tiempo De misión Los jóvenes De la parroquia Inmaculada Se dieron cita En la zona rural Las Margaritas Compartimos Imágenes Y testimonios De esta experiencia De misión En este fin de semana Exactamente Desde el viernes Al lunes Los chicos De la parroquia Inmaculada Concepción Estuvieron participando De una misión Rural En la zona De las Margaritas En una colonia Que Pertenece a la provincia De Entre Ríos Pero muy cercana A la provincia De Corrientes Participaron En total Con los coordinadores 27 chicos Y de los movimientos De la parroquia Tenemos Desde infancia Acción católica Scout Que han participado El lema De la misión Fue Jesucristo Es el Señor Y las actividades Que han realizado Fue En sí La misión A los vecinos Del lugar Y han tenido Adoración Y misa comunitaria Con la comunidad Y han participado En actividades De ocio Con la gente Del lugar Bueno yo creo Que lo más lindo Siempre de misionar Es poder compartir Con otros hermanos De la comunidad La fe en Cristo Y poder llevar La palabra De Jesús A otros lugares Que no son nuestra ciudad Y también poder Aprender de ellos Y de Y de otras formas Y de otras costumbres Y bueno Poder vivir Eso Yo creo que Es lo más importante Y los momentos Más fuertes Fueron Orar con la comunidad Y alabar con la comunidad Eso Eso fue lo más Lo más sorprendente La gente Es muy buena Muy cálida Muy hospitalaria Muy generosa Eso nos 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 anima A seguir misionando Renovado Con el espíritu Renovado Cargado de energías Y con ganas De seguir misionando En el salón De los intendentes De la municipalidad De concordia Con la presencia De movimientos Pro vida Y algunos sacerdotes Nuestro intendente Enrique Cresto Ratifica La adhesión Al pacto San Antonio De Padua En esta lucha Por salvar Las dos vidas De la humanidad En lo social En los tiempos Que venían Entonces Esa es nuestra Nuestra base Por eso Nosotros Lo que nos comprometimos Con el vice intendente Es Realizar un decreto Desde el municipio De Concordia Confirmando El compromiso Con el pacto De San Antonio De Padua En todos Sus términos No solamente No solamente En la defensa De la vida Desde la concepción Y la defensa De las dos vidas Sino en todos Sus términos Desde la vida Desde la concepción Pero también En todo el transcurso De la vida Del ser humano Que es lo que protege Este pacto De San Antonio De Padua Así que ese Es el compromiso Nuestro Y lo que Queremos Y de esta manera Llegamos al final De nuestro programa Gracias por acompañarnos Queremos agradecer A los canales Que ceden su espacio Para nuestra transmisión Canal 12 de Aire Canal 2 y 6 Videocable Concordia Canal 4 Mercurio De San Salvador Te dejamos Nuestras vías De comunicación Y no te olvides Que podés Seguirnos En nuestro canal De Youtube Y Facebook Fundación María de la Concordia Te dejamos En compañía De la Santa Misa Hasta la próxima semana ¡Gracias!